Hoy venimos a la depredación. ¿Qué vamos a pescar hoy? Lo que caiga. Yo no vamos a liberar nada, ¿no? ¿Y los bajos hoy? Pero alguien que anda en este bote, que se me subió en este bote, que tocó mis cañas, anda hasta el lado hermano. Después trae una sal, no sé desde dónde, y ya se la pasó a este bote. Por allá, por allá. Bienvenidos una vez más a su canal Pesca y Cocina. Y además, buenos días, está Ramiro conmigo y el hermano de Herminio Juárez. Elgar Juárez. Y el día de hoy, Ramiro ya lo dijo, venimos a depredar. Hoy no vamos a liberar nada, dice. Todo lo que capturemos lo vamos a... Nooo. Vamos a estar usando mi jombo en este lado grande, que nunca lo he hecho. Pero más que todo lo voy a hacer por calar este motor. Ya muchas personas han tratado de arreglarmelo y nadie me lo ha dejado bien. Ahorita lo encendí, está jalando bien. Estoy viendo que la presión del agua está bastante fuerte, que es lo más importante. Así que no sé cómo nos va a ir en este día de pesca. Solo traemos tres cañas de spinning cada uno. Y más que todo el espacio que hay en el bote, porque es bastante pequeño, es de 14 pies. Así que lo que vamos a hacer es... Vamos a tratar de buscar a lo mejor unos Blue Geos o unos Crappies. Y eso vamos a estar costando el día de hoy. El día es bastante largo para nosotros, apenas amaneció. Así que deseenos suerte en esta aventura de pesca con Elgar. Y Ramiro, nos vemos enseguida. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué va a lanzar usted, Ramiro? Un Popper. ¡Un Paseando! ¡Ya lo lanzó! Todos los spares que midan... ...12 pulgadas nos vamos a echar. Muchos me preguntaron Al video anterior Que me pasaba en el dedo Y fue que trabajando Se me metió en la punta del taladro Casi a la mitad del dedo De hecho todavía lo tengo inflamado Hasta ayer me quité la cura Así que por eso es que pesco así Para no lastimarme Anda metiendo los perritos Ya viejo Usted no me deja hablar Le va a explicar a la gente Porque muchos me preguntaron De que me había pasado Y un spade me lastimó Vamos a ver si hoy se quita la sal Vamos a ver si es cierto Andan donde quieren Pero no quieren Mira Andan viejo No 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 Tercer tiro Que hizo el señor Juarez Mira No Le dije que había puesto Está bueno viejo Viejo Está buenísimo Y en el popper Va a estar bueno entonces La mordida en la mañana Ahí está el agua viejo Le echa si quiere ahí Bueno Primera mordida O captura de Edgar O captura de Edgar Ramiro ya Está tirando ahí Ramiro ya Está tirando ahí Bueno Yo no traigo popper Pero traigo este Gerbay De la marca Megabuzz Vamos a ver si lo quieren Ramiro Ramiro de los palos Lo quieres acá Nada Ramiro de los palos Es que es apistado En el video de la otra vez Que subimos con Edgar Andan un helicóptero Yo que El bus Tranquilo viejo Fíjate que nomás Se tiran Y se van Y Si se me cae Y Se agarran uno Y Ponga Buscar más Ya 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 Buscar Ya Ya estaba pendiente Ya Acá Nací Hay Y Por la niña No 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 Por el rato le dan de seguir las cosas Pero como que lo hacen por apecar Es la cañita No, pero esta bueno Esta bueno Creo que hay que quedar mas grande Si, esta bueno Ahí esta, primer espare Que cochino este espare Escupió un camarón Un ceviche Un ceviche Creo que ha comido mucho No muy grande, de unas 12 pulgaditas No le echaron agua Vamos a seguirle dando Porque Hoy esta frita de peces Va a estar buena Cuidame Uno para Edgar o dos llevas Edgar Dos llevas Ramiro cuando llevas Casi un mes La mitad de uno porque se le puede ir Todavia podemos hacer el reto Para fluir luego Yo me llevo a ventaja Y si apostamos El que pierde un pedacito de pelo Ah, yo pensé que andaba pelón Yo esto tengo harto pelo Yo esto quisiera perderlo todo No 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 Imagínese tener la habilidad de meterle Y este señuelo en esa trompita No viejo, ese es un bebé No Cómo va a hacer eso Qué va a contar eso No Cuenta viejo Si Ramiro está contando el de él Que no lo metió ni al bote Pero le iba a meter el anzuelo a usted en la pata Le iba a meter el anzuelo a usted en la pata Le iba a meter el anzuelo al pie Sí 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 Está bueno, está grande Hasta me espanto viejo Ay 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 Qué Ay Qué tabla viejo Grandota Javier Es un clásico Vean eso Qué tremendo Blue O sea que el hombre va a comer Qué cochino Mira Abran ahí viejo porfa Así que Blue O sea que este va a ser buffet Ese me lo voy a comer Yo viejo me encantan los Blue Fíjate que tan clarita que está el agua Viste como se miraba Sí Como en 6-7 pies viejo Se miró Se miró que era Blue Que era Blue Que trae el acompañante Que trae el acompañante Suficiente Suficiente Se me zafó Le volvió a tirar Lo soltó viejo Y le volvió a tirar Mira No te No te No te No te No te No te Viejo Pero esto no pasa Lo voy a tirar el led Jajaja A verle Ramiro Jajaja Ey mira Un mino Mira Un mino chiquito Y es un bass viejo Si es un bass chiquito Víjate Ramiro te voy a echar una foto Con él Viejo a ver A ver La primera captura Es lo que acaba de descubrir La primera captura de Ramiro Ya lo deshueso Ya lo trae Si viejo O sea que este swimbait Ya me lo desmadraron viejo Mira Ya no me sirve Viejo quiere tirar un swimbait Chiquitito Va a tirar el led Ok Ahí trae un swimbait Pequeno Después no vaya a decir que no agarro nada Porque Cuando lo iba a sacar fue uno y me lo agarro viejo Está bien O sea que esto está divertido ahorita Mira, mira, mira como le da eh Es blugio viejo Es blugio No va a ser una No va a ser una Hey viejo No Hey Viejo Mira Otro blugio Hey Ya me la veo bien fritita en el aceite Ya me la veo pero viejo Viejo Si quiere tirar este Lombriz viva con un plumito Lo mismo voy a poner Dejele Viejo Aquí están esos blugios Cuidado con las cañas Si el resulteo no me la dan porque no pesa no baja Y están bien abajo eh Si está en el fondo Adentro viejo Eso Justo cuando la llevaba para abajo le pedí Este Ramiro si ha cambiado el señuelo Hey Cada vez que sacamos algo voy a poner eso Tu cámara es La batería Está buena la acción Si Viejo ahí están las lombrices creo Miren No yo voy a poner las lombritas viejo Es que ya se ven esas mojarras fritas va No hombre es que yo Ya me las miraba desde anoche Unas flugios bien fritas No y lo bueno de que este lago men Como es un lago grande Son bastante Buenas Son bastante limpias acá De verdad le vas a meter tres al suelo Ramiro No? Viejo ya pescamos más de una hora Ya Y usted no agarrao nada Que le pasa? No si agarre mi hijo No se me corto No Cuenta arriba el bote Ey perro llegando llegando como estaba Si no le vamos a tener que hacer ahorita lombrices Bueno si que aquí vamos a comer lo que agarre Y usted no agarrao nada Bueno yo llevo Hasta para llevarme salio ya Y vayan sacando las pupusas porque tengo hambre Que ricas se ven Apetitosa Bien entomatada Calme que viejo ya Si me queda la lombriz Viejo en tiempo de hambre yo me las como No si no habiendo más Todo de bueno ahí Entonces se muevan Vamos a ver Quien saca una con lombriz viva Ya Y tiró Edgar cuando yo iba a tirar Si Ahora lo tiraste Edgar? No Si Ok yo voy a tirar para acá en medio están Ahí están Están en lo hondo Un bagre vamos a agarrar Ya lo tengo amarrado Bueno vamos a hacer el primer lance con lombriz viva Puse dos anzuelos y dos plumitas Mirá el arreglo que llevo yo No hombre Ya vas a ver Ya vas a ver Ahorita vamos a comer pupusas A ver si no los estafaron hoy No hombre Igual salió hoy Neta Mira a ver Cuáles son las mías? Pues que ahí vas a tener que darle a Ramiro viejo No Ramiro pidió dos pero él quiere comer tres Que barro viejo Es una belleza ese Ramiro Cuántos vienen acá? Ahí vienen Que fría Están ya o igual que la otra vez Gracias viejo Tienes tu orden de De repollo? No no yo no Usted quiere el curtido viejo? Ajá Esas esas las salsitas Fui a poner queja viejo Que ayer te echaron muy poquito La verdad si viejo Viejo Aquí andan cuatro pupusas Toma otra Tome Ramiro Bueno ya pescamos como una hora y media Mas o menos Hemos tenido bastantes capturas Yo lastimosamente no pude tener una En la superficie Que era lo que andaba buscando Ramiro perdió una en el popper también Creo que es un paseante Y lo que hicimos fue Anclarnos acá Bueno no estamos anclados Estamos flotando acá En el lago Y Bajamos Lombriz viva Para ver Agarramos una mojarra Y fritarlas al rato Ya veo que esas cañitas me las van a robar Así que vamos a continuar Ya te quedalo bien enganchado Mira, 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 mira No te creo Ramiro Una rama Te emocionó No, 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 no Y se me hizo extraño El primer tiro Qué bárbaro Ramiro Algo es algo Ahí está La captura de Ramiro una rama Ahí está así Ahí está así Ahí está así No Ramiro Ponla a secar para que nos sirva de leña Marrata Ramiro Qué blu guisote Por fin tiene la Ahora sí vale Ahora sí vale Uy, grandote Hoy sí ya comió 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 Ajá No, no, no No se va malo De allá al otro lado Yo miré Que allá la tiró ¿Viste, Edgar, lo que hizo Ramiro? Sí Hasta tiró el pedazo de pupusa al agua Cuando le mordió Le mordió Le mordió Los lúguigos Eso es todo, chofer Todo muy duro, Ramiro Te puedo dar más Pero A ver, acelérelo Ya no se lo vendo, viejo ¿Ah? Ya no se lo vendo ¿No? No, ya me arrepentí Bueno, son como a las once y media Los metimos acá como a las seis y media Y... Hemos tenido un día pésimo, la verdad Los bases nos quisieron morder Más que en la mañana Y de allá anduvimos buscando las blubios Tampoco, no quieren las lombrices Así que vamos a hacer Lo que a ustedes les gusta La parte de la cocina No tenemos mucho para cocinar Solo tenemos unos blubios Y a lo mejor Vamos a cocinar un par de sparepas Porque créanme Que andamos bastante hambre Ramiro trae Algunos acompañantes por ahí Así que lo que vamos a hacer Es tratar de hacer fuego acá Nomás en la orilla A lo mejor no les dicen nada Porque acá está la rampa Enfrente de nosotros Y pasa la carretera Así que Vamos a limpiar las mojarras Y empezarlas a cocinar Porque te digo Ya hace bastante hambre O sea que voy a comer bien mal Yo, miren La que agarré con el swimbait Viejo Está como Está como de una Más de una libra Sí Muy linda Y la que agarró Ramiro No, pero está buena viejo Está buena O sea que ¿Ese es un large o despares? Despares Ok Y es la que agarraste vos Estas dos Estas dos agarré El reto ¿Quién lo ganó? Yo gané el reto Hoy Perdió ¿A quién le va a tocar cocinar? ¿A perdedor? A usted Le va a tocar No, yo gané 7 Bueno, yo saqué Nada más 3 Así que va a tocar cocinar Ni modo Me gusta Todavía está el sartén mucho Ya sabía que me iba a decir eso No se les va una a ustedes Tranquilo viejo Que este es el sartén de la suerte Así como la sal Así como la El condimento Que usamos Que es riquísimo Viejo Y si Y si dono este hierbe Que me encontré Oh, ese hierbe ¿Quién Quien Ni me lo vaya a pedir Quien se lo done Ese va a ser súper bueno A ver Con lo que vas a sacar con este Que es blubio Y su mojarra viejo Ya me la quiere quitar este Ya sabe que La está dejando para ultimo eh No las he hielo con esas que tienen ahí Mejor que no es la menor Ya me la quiere quitar Que es vivo este Uy Papantla Sí Vejo Sabe que Sí A esos sartesotas Les va a hacer falta mojar Ja.ja.ja.ja.jajajajajajajajajajajajajajaja Este viejo va a quedar Pero buenísimo rounds� ¿Esto? Después es que Ah, sí. Tiene buen sabor. Está bueno. Viejo, ahí cae mi mojarrota. No se le vaya a querer volar. Viejo, llegó su mojarrota. Ya? Ya. Y viejo, ¿qué trae ahí? El que acabo de sacar. ¿Usted cree que lo iba a dejar ir? No, señor. Estábamos aquí, tiró la caña, ¿no? Y ni cuenta se daba que había mordido. Es un baresito pequeño. Así que también, viejo, le va a tocar. ¿Qué está haciendo usted, viejo? José Jiménez, a ver si lo bloquea José. Vamos a ver si lo bloquea José Jiménez. ¿Qué le va a decir, viejo? Este más, viejo, se tragó todo el señuelo. Se tragó todo el señuelo, viejo. Se tragó todo el señuelo, viejo. Ramiro, ya vamos a enseñar el agua. Sí, viejo, viejo. Llevo esa onda, está caliente, ya están quedando. Hay que darles vueltas. ¿No trajo cuchara? Me van a pedir este magrecito, cuando estés bien doradito. Uy, qué magrecito. Uy, hoy está gordo el magro. Uy, hoy está gordo el magro. ¿Y la que me voy a comer yo? Tremenda, señora. No trajo el magro. Qué depredadores son ustedes, men. Hasta lo cortaron para que no echaran de ver que era bajo. Qué bárbaro. Qué rico, qué rico. Viejo, y el polvito. Ya, ¿dije lo va a comer? No. Oh, va a condimentar el vas. Va a condimentar el vas que se comieron. Nomás que no me pregunte qué le puse a ese polvo, porque es un secreto mío. Es un polvo mágico. Ah, le vamos a rascar aquí. Te dije que ellos eran cortaditas. Oh, Dios. Ahí está bien cargado este. Es un padre, padre. Ya, no van a dejar en paz los pobres vasos de ustedes. Me quemo, me quemo. Lo van a bloquear. ¿Será bien? Ya conozco un tal José Ximena ya. No, viejo ya. Yo hace muchísimo tiempo que no como una espalda. Pero hoy se lo va a comer. Hoy va a comer. No, 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 no. No hubo más bien. Llevó servilletas o no? No, va bien. Pero no hemos comido. ¿Y qué le hizo daño entonces la pupusa? La pupusa, viejo. Pero mire. Estaba calcetines. Sí. Con los calcetines se limpió. No queda de otra. Qué va. El tiempo de sobrevivir. Hay que hacerle de todo. Bueno, vean. Tenemos bufet. Mojarra. De las que yo agarré. Yo otra la agarré. Los espalos que agarró Edgar. Y un bagrecito también. Así que tenemos tres especies. Y Ramiro tiene un arroz. ¿Qué más trajo, viejo? Una salsita, viejo. No le voy a dar a Edgar porque ya sabe para dónde va a correr. Para el monte. Aquí hay para donde corra. Hay mucho monte. Y puedo correr para allá. Así que eso ya está a punto de que se cocine completo. Y el arroz va a ser el acompañante de estos peces fritos. Una para mí. El suyo es el bagri y el spade, papi. ¿Me vas a pedir este bagrecito? Ya va a ver. Sí. El spade va a beber. Está con la cabeza parada. Qué padre. Qué rico huele, viejo. Sí. Mira esto qué rico se ve. Mmm. Vean esto. Ni las espinas que van a ver. Ni las espinas que van a ver. Nada, nada. Más bien ni lo hubiera limpiado, viejo, por adentro. Tampoco no se ve así. ¿Pica, viejo? No sé. Yo no la he probado. Pruébala. ¿Por qué va a tener la culpa? No pica. ¿Ya la probaste? ¿Seguro? Dice Edgar que no pica. ¿Está bien? Mira, viejo, viejo. ¿A quién le va a hacer agua a la boca otra vez? Sí pica. Qué mentiroso, eh, viejo. Mira. Este tamaño de bagre, viejo, para mí es el perfecto para comer. Para comer, sí. La verdad. Viejo. Pruébala este bagre. Pruébelo. Métale el dedo ahí al bagre. No, pero solo el bagre. No me hiciste el tanto. No, no, no. No, tranquilo. No, tranquilo. No se hiciste también. Viejo, pero... Está riquísimo. ¿Sí o no? Es por el tamaño. Sí. Está bueno. Buenísimo. Ya no digamos las mojarritas. Mojarrote bien. Nada, se pierde. Ey, depredadores, se les está quemando el bagre. No se creen. Ey, pero se ve rico, fíjate. Ya está viejo, eso ya está. Faltan las tortillas. Bien gordo ese. Se les va a quemar, hombre. Se les va a quemar. Se les va a quemar. Métalo aquí. Ey, ey, ey. Falta algo. Ponga el vas. Espere si puede, viejo. Espere, ese no, no. Tranquilo. Espere. 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 Pero, ey, ¿por qué será que no quiere poner el vaso? Sí pica, viejo. No, poquito, viejo. No hay vaso, viejo. ¿Y ese? Aquí no hay vaso. ¿Y ese pedazo que está ahí, qué es? No, es de lagarto, viejo. ¿Qué? Oh, qué chulada de... ¿De qué? De trucha. Mosque. No sé, aquí en este lago no hay trucha, viejo. ¿Eh? No, aquí no hay trucha. Esa es parecida. Ah, bueno, viejo. Oye que sí. Hay rato que no comía esto. ¿Recomienda que se coma, no pase? Mmm, lo lega, sí. Jajaja. Pero es pare, va nada de... Lashma. Lashma, no. El que agarró lo liberó, ¿no? Sí, lo liberamos. Eso lo liberamos, sí. No pica la salsa, viejo, está pena. Me está matando. ¿Y las tortillas, viejo? Son malos ustedes. Y ya queda cabeza de base, ¿quién es? Quiere un poquito por acá. No, ese no va, viejo. No. 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 Si no la quieren, yo me las como. Ese es bagre, viejo. No, viejo. Es bagre, viejo. Mírenle la cabeza, ve. Mírenle la cabeza puntudita, viejo. ¿Y qué tiene que comamos, va, si es legal? No. ¿Es legal, viejo? No, esto es puro cotorreo, viejo. Mmm, aquí está el bagre. Todo mordido, me lo tienen ya. Un poco, viejo. Un poco, viejo. Un poco, viejo. Un poco, viejo. No está bueno, viejo. Bueno. Vamos a trabajar de comer y seguir cotorreando con estos chavos, que es la verdad. A veces me salgo del video y me pongo a bromear demasiado con ellos. Pero bueno, así nos llevamos. Así que si les gustó este tipo de videos con Ramiro y con Edgar, darle un gran like. Y también el link del canal de Edgar va a quedar aquí abajo. Así que una vez más, si les gustó, por favor, suscríbanse si no están suscritos. Nos vemos en la próxima. Desafortunadamente, las pupusas que trajo Edgar hoy, no servillan, viejo. ¿Será que no? Ay, lo peor del caso es que nos dábamos servilletas. Ya van los minos ahí flotando, viejo. Esa chumpeo, ah. No, no se pasen. Me estoy relajando. Si saco otro pez, no me lo como, viejo. Viejo, de donde puedes comprar las pupusas? Si me quite el bolsa, de aquí está. Hasta el logotipo trae en el calzón. mira viejo la escuelita de bases